Que empiece la cacería Ya todo el mundo estaba feliz ayer Sin embargo pues también Banjo anunció De que no iba a haber una tercera raid Así como la bóveda de cristal O pues Crota Sin embargo pues bueno nos está dejando esta nueva opción La cual pues bueno se llama La prisión de los elders El cual pues bueno tenemos que luchar contra orbes Decaídos Y pues Tratar de sobrevivir Me imagino que va a ser algo así estilo zombies No se bien los detalles Supuestamente durante este mes Banjo va a anunciar más detalles al respecto El cual pues también tenemos los tragos de Osiris El cual pues bueno va a traer nuevas armas Y nueva armadura Así que pues bueno también los detalles muy pronto Y pues bueno Mucha gente no está feliz No está contenta Y pues bueno yo creo que siempre va a haber uno que otro descontento Y este Otros dicen que está bien Otros dicen que no A veces siempre va a haber algo así Así que pues bueno el juego lo quieren jugar bien Si no pues bueno ya saben siempre hay más juegos Que ir a jugar Entonces pues bueno Como les digo mucha gente no está Ahora si Que dijo pues bueno Que dijo Activision Donde si la casa La casa de los lobos No tendrá No está en raid No tomamos esta decisión A la ligera Nuestro equipo Ha estado muy contento Con la recepción Que las raids Han recibido De parte de los De los jugadores Y pues bueno Que están creando Esta otra Otra nueva raid Y pues bueno Se dará a conocer Para casi a finales de este año Entonces me imagino Que a este raid Ojalá y no la vayan a vender No la vayan a vender Como nuevo DLC Ya que pues bueno Viene un gran contenido Si ustedes recuerdan El cometa Este contenido Es muy grande Muy amplio Así que no Cabe en un DLC Pues bueno Esperemos a ver Que nos dispara El futuro Ya también dieron A conocer Unas fechas Como miércoles 22 De abril Para Nos van a dar Una guía Para el Para el nuevo Este De Reef También Abril 29 Nos van a enseñar Gameplays De los Trials de Osiris Así que Vamos a poder ver eso Y también Miércoles Mayo 6 Nos van a enseñar Un gameplay De la prisión De los elders Así que Bueno Vienen muchas cosas nuevas Así que Pues no hay que No hay que estar No hay que alzar Los brazos en armas Y cagar el palo Así que Hay que esperar Para ver Que va a pasar Con este juego Que pues nos gusta Jugar Destiny Y pues Que empiece la cacería Como diría la reina Pues yo me despido Suscribanse Denle un like Compartan el video Y hasta la próxima A la ver ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!